En la escuela vas a aprender matemática, lengua, historia y arte. Materías muy útiles para la vida, pero acaso superfluas para la supervivencia. O sea, para una vida super. ¿Cómo defenderte de un apocalipsis zombie? ¿Cómo defenderte de un oso polar robot? ¿Cómo defenderte de un señor bajito con una barreta en la mano? Soy Valentín de Zeta Mundo y en este tutorial te voy a enseñar cómo ser un ninja hogar. ¡Suscríbete al canal! Puedes necesitar la cama de tu papá, la escoba de tu abuela y un disfraz de ninja. Como yo no tenía, usa mi pijama Stitch, pero trata de no ser tan tierno. Primero vas a saltar en la cama 2 horas 45 minutos para reconocer el terreno. No es fácil hacer tutoriales. Después agarrás la escoba y eliminás la parte del cepillo. Ya estás listo para empezar. Este movimiento se llama pateando un pibito y lanzándolo para que deje de llorar. Bajando manzanas de un árbol. Codo firme, puc arriba, puc abajo, puc adelante. Perdón. Era muy caroso. Ese también lo puedes usar para extender la ropa. Sacando el palo a dar una vuelta. Básicamente, este no le hace daño a nadie, pero te hace quedar como si la tuvieras reclara. Espero que te haya gustado el tutorial. Y si no te gustó, espero que encuentres otro tutorial que te guste más y que te pueda dar toda la felicidad que yo no pude dar. En mi próximo tutorial quizás te enseñe a pelar una mandarina, desactivar una bomba o tomar mate cocido en una hamaca paraguas. Conmigo nunca se sabe. Suscribite, dale me gusta y compartí. Me voy a chivatear con otra cosa. Chau.